Todos me dicen que el negro lloró, no es negro, pero cariñoso Todos me dicen que el negro lloró, no es negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Ay, de mí llorona, 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 llévame al río Ay, de mí llorona, 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 llévame al río Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Y tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Ay, de mí llorona, 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 de azul celeste Ay, de mí llorona, 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 de azul celeste Que aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Que aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Ay, de mí llorona, 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 de ayer y hoy ¡Ay, de mí llorona, 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 de ayer y hoy! Ayer, maravilla, fui llorona, y hoy ni las sombras son Que ayer maravilla fui y orona Y hoy ni las sombras soy